Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato de recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy, gracias a Cherry and Cakes que nos brinda el espacio, vamos a hacer un proyecto que es muy bonito y que les va a servir ya para las fechas que se vienen de San Valentín. Les voy a enseñar este lustre de chocolate que nos puede servir para colocarlo como lustre para los cupcakes, pero lo vamos a utilizar también para poder también tener una base, porque vamos a hacer unos corazones de chocolate que ustedes pueden ver por acá, utilizando por supuesto los productos de Cherry and Cakes, ¿ok? Entonces vean qué bonito queda, es totalmente comestible, es diamantina comestible, ¿ok? Y vamos a utilizar este molde de corazones o pueden utilizar cualquier otro tipo de molde que ustedes tienen. Si ustedes de San José, Costa Rica o de Costa Rica en general, van a conseguir este tipo de molde en todas las tiendas de Tips Costa Rica, ya sea San Pedro, Pavas, Liberia o San José. Entonces para que ustedes lo puedan ver, es un molde que está en tendencia de corazones pero es como geométrico, entonces la forma queda muy muy bonita. Entonces, hoy vamos entonces a hacer la receta base que es el lustre de chocolate que es lo que les quiero enseñar hoy. Entonces vean, por acá vamos a venir a la cocina. Este lustre es totalmente cocido, ¿ok? Entonces yo aquí tengo como una cucharada de mantequilla, ¿ok? Una cucharada de mantequilla y voy a agregar... Saludos, buenas tardes a nivel nacional, internacional a todas las lindas personas que nos mandan saludos, República Dominicana, Venezuela, México, Costa Rica... A todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces en una ollita vamos a colocar una cucharada de mantequilla, ¿ok? Vamos a esperar a que se nos derrita. También vamos a utilizar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, cinco cucharadas de agua y yo voy a utilizar este cacao que ustedes ven en pantalla. A mí me gusta usar mucho este de la marca Herches, pero pueden utilizar cualquier cacao siempre y cuando sea natural, que no sea con azúcar agregada, porque recordemos que existen para batidos y eso es diferente al cacao que vamos a utilizar. Este es cacao para productos de repostería y pastelería. Entonces vean, vamos a realizar cupcakes decorados, pero vean, les voy a enseñar a hacer lustre de chocolate casero. Con este lustre ustedes pueden cubrir también un queque, ¿está bien? Entonces vean, por acá voy a derretir una cucharada de mantequilla, ¿ok? Aquí la vamos derritiendo despacito, ¿ok? Cuando está completamente derretida, vamos a incorporar. Voy a quitarle esto. Saludos todo México, que un país precioso, muy grande, por cierto. Sí, un país muy bello. Entonces vean, voy a incorporar acá el cacao, le estaba quitando la cobertura que está esto nuevo. Entonces apenas tenemos derretida la cucharada de mantequilla, yo voy a incorporar entonces, dice Juanita, una cucharada de mantequilla. Sí, una cucharada de mantequilla. Obviamente yo la tengo en cuadrito, pero está medida, ¿ok? Y de cacao amargo son cinco cucharadas, ¿ok? Dos, tres, cuatro y cinco aproximadamente, ¿ok? Ok, una mantequilla por cinco de cacao amargo. Sí, recuerden que si no les da tiempo a anotar, la receta siempre va a ser grabada de manera permanente en la página de Tips Costa Rica y siempre va a ser en la página de Cherry and Cake. Además, yo voy a incorporar también por acá tres cucharadas de agua, ¿ok? ¿Temperatura sugerida en el disco? Eh, calor medio. Es un calor o un fuego medio, ¿está bien? Eso es lo que vamos a utilizar. Ok, entonces, ya cuando tenemos esta pastita, vamos a incorporar una lata de leche evaporada de trescientos quince mililitros aproximadamente. Ok, una lata de leche evaporada, la marca de su preferencia, la que ustedes consigan en su país, esta es de trescientos quince mililitros aproximadamente. Y voy a traer una orejita, porque se nos va a abrir la lata de leche con el tarato. Les voy a... Hola, Carlos. Salud desde Jalisco. Aquí se les quiere montones a todos desde Costa Rica, San José, Costa Rica. Ok, vean, también voy a incorporar un poquitito de café instantáneo. Puede ser una cucharadita. Eso es solo si usted lo quiere saborizar. Es a peñitas, ¿ok? Ahora, no se preocupen por esos grumillos, que esto ahora se va a deshacer. Hay que moverlo enérgicamente, ¿ok? San Luis Potosí, México. ¡Oh, precioso, Kitty! Este lustre de chocolate, como les repito, le sirve para rellenar o para incluso, este, curry pasteles, ¿ok? Fíndel, con mucho gusto. Es muy grato compartir con todos ustedes, nacional e internacional. Están lindos llegar a los hogares a través del internet. Ok, vamos a incorporar esto. Leche condensada. Ajá, vean. Ok, una lata de leche condensada. La lata, bueno, por lo menos esta, es de por ahí de 300 gramos, ¿ok? Entonces, vamos a irlo batiendo. No, ponerme batiendo eso un segundito. Vamos a ir batiendo eso y lo vamos a calar, a bajar, perdón, en calor mínimo. El mínimo puede ser en dos. Si su cocina es de gas, en lo mínimo, ¿ok? Cami, sí, no, ya me pusieron a batir y a sostener la cámara. Me desespera que no siga batiendo. Si es que se puede pegar. ¡Qué torta! Sí, ok, muy importante en este punto. En este punto les voy a decir qué es lo que va a suceder. Ustedes van a cuidar esto siempre en calor bajo. Recuerden, en calor bajo lo vamos a manejar. Ok, en calor bajo. Hasta que empiece a espesar, ¿ok? Otra tapatía por acá. ¡Ay, qué linda, Lizy! Entonces, vean. ¡Aquí, qué linda! ¡Aquí va a estar! Vean, ahora lo vamos a llevar ahí hasta calor. ¡Hola, Rosa, Ecuador! ¡Guau, qué chido! Le vamos a bajar el calor, ¿ok? Le vamos a bajar el calor y ahorita parece como si hiciéramos una bebida de chocolate caliente. Dice, Lizy, que qué has hecho recién. Vamos de nuevo, Lizy, para que entiendas. Ok, vean. Esto es un lustre de chocolate cocinado. Este lustre lo vamos a llevar a este punto, ¿ok? Esto se nos va a convertir. ¿Cuánto puede tardar? Puede tardar 45 minutos aproximadamente a una hora. Esto lo vamos a llevar a calor muy bajito y lo vamos a estar moviendo constantemente, ¿ok? Traten de usar una olla que sea antiadherente o que no se les vaya a pegar. Ok, para hacer este lustre. Entonces, ya cuando va a transcurrir el tiempo, esto se va a empezar a cambiar su textura, se va a reducir, va a cambiar su color y esto va a llegar a este punto, ¿ok? Esto nos puede tardar, entonces vamos para acá. Eso nos puede tardar aproximadamente unos 45 minutos a una hora. Cuando está caliente lo dejamos ahí enfriarse totalmente a temperatura ambiente. Para que yo después ya lo pueda manipular. Si usted quiere cubrir un queque chocolate, por ejemplo, lo puede hacer todavía cuando está calientito. Entonces, ustedes voltean la olla y lo pueden cubrir de esa manera también opcional. Entonces, es cuestión de dejarlo enfriar también para que llegue a esta consistencia después del tiempo transcurrido que les comenté. Entonces, cuando ya se les envíe y les queda ese tipo de lustre, nada más lo colocan en un tope y lo refrigeren. Entonces, a continuación, yo voy a utilizar este chocolate de la marca de Harvick's. Dice su Rosberg, ¿cómo lo realizó? El que realice de lustre. Ya casi te voy a repetir eso. Voy a seguir con esto para ir adelantando pasos. Y ya casi les repito lo de la receta. Entonces, vean. Yo voy a utilizar chocolate blanco de Harvick's. Marca, este... Esto es de la marca de Cocoa Costa Rica. Es 110. Si usted es de otro país, simplemente utiliza uno que sea de cobertura o que sea sucedáneo, ¿ok? Entonces, yo voy a colocar ahorita un poquitito de chocolate. Este chocolate, ¿cuál es la ventaja? Que yo lo puedo derretir sin necesidad de temperar, ¿ok? Entonces, lo voy a colocar en lazos en el microondas de 30 segundos para derretirlo. Y poder hacer mis decoraciones de chocolate. Te repito, que sea un chocolate de cobertura. Y, este... Que básicamente ustedes puedan manejarlo más fácilmente. Esa es la idea. Salud desde Guatemala y de Ecuador. ¡Ah, qué chiva! Súper. Entonces, ya voy para allá. Voy a... Vean que nunca... Cuando ustedes están haciendo la parte de lustre chocolate, siempre, siempre lo vamos a estar cuidando, ¿verdad? Lo vamos a estar moviendo constantemente. Obviamente, no voy a terminar el programa con el lustre, preocupada que vieran el proceso. Entonces, les voy a repetir. Mientras está derritiéndose el chocolate, para el lustre chocolate necesité una cucharada de mantequilla, tres cucharadas de agua y cinco cucharadas de este chocolate cacao Herches. ¿Ok? Hago como una pastita, lo derrito y lo uno. Cuando ya está humido, rápidamente incorporo una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. ¿Ok? Y lo de cacao. También incorporé a gusto personal y opcional un poquito de café. Bueno, yo usé café de este. En Costa Rica encontramos de este, que es café instantáneo, pero la marca de su preferencia. ¿Ok? De la marca de su preferencia. ¿Por qué? Muy importante, yo voy a utilizar este molde de silicón. Si usted desea conseguirlo, puede consultar al 2543-2100 o al 6130-0606. ¿Ok? También voy a utilizar confitillo de la marca Cherry que tengo por acá. Salud desde Chile. El K-Gloss. El K-Gloss sirve para dar brillo y para muchísimas cosas más, hasta para pegar ciertas cosas. Con esto vamos a pegar la diamantina al chocolate. También voy a utilizar el colorante de la marca Cherry que Cocoa Colors, que es especial para chocolatería. ¿Ok? Entonces, cada 30 segundos vamos a estar revisando nuestro chocolate y vamos a estarlo, este, moviendo. Tengan cuidado de que los chocolates no se les queme. Que el recipiente sea de plástico o de vidrio y que esté bien seco, sin gota de agua. ¿Está bien? Y revísenle la potencia al microondas. No usen una potencia máxima, sino una potencia como 7 para, es mejor que se les vaya derritiendo por lapsos y no que se les vaya a quemar. ¿Ok? Y es muy importante que entre cada lapso que yo derrita el chocolate, yo lo mueva constantemente. ¿Ok? Entonces, ven que a mí ya solo me queda este pedacito. Entonces, voy a colocarle posiblemente ya no 30, sino simplemente 15 segundos. ¿Ok? Entonces, lo dejo al microondas y lo coloco 15 segundos más. ¿Ok? Otra cosa que estoy utilizando acá para que ustedes puedan ver, estoy utilizando diamantina. La diamantina comestible cherry cake que hay muchísimas, muchísimos colores. ¿Vean qué bonito? ¿Ok? Entonces. Venimos de nuevo por acá y quiero que vean esta parte. Porque sí, ya está completamente retido. Recuerden que no se nos queme. Siempre hay que cuidar mucho la potencia y los lapsos de los segundos. Ok. A este punto, entonces, voy a utilizar el Cocoa Colors de Cherry Cake. Si usted es de Costa Rica, lo consiguen todas las tiendas de tips. Y si es de México o de otro país, puede consultar directamente con la página de Cherry. Hola, doña Ana Lisa. Saludos y bendiciones. Ok. ¿Qué es la ventaja del Cocoa Color? Si ustedes ven, eso es un colorante especial para chocolatería. Ok. Viene totalmente aceitoso. Y yo lo que quiero es dar un color rojizo. Y vean que prácticamente con un poquito yo doy el tono requerido. ¿Está bien? En especial si usted va a hacer chocobombas, si va a trabajar con corazones, ahora para San Valentín, etcétera. Ok. Entonces, simplemente con un chorrito de este increíble colorante podemos lograr esos acabados. Ok. Ahí lo ven. Y solo agregué un poquitito. Eso va a variar claramente la cantidad de chocolate que ustedes vayan a hacer. Entonces, vean. Yo hice primero este efecto que ahora les voy a enseñar cómo fue que lo hice, que es súper sencillo. Simplemente tomo confitillo. Antes de tomar el confitillo, voy a limpiar con un poquito de alcohol mi molde. ¿Está bien? Voy a limpiar el alcohol para que no hayan partículas de grasa, suciedad, etcétera. Entonces, limpio todas las cavidades. Esto se aplica para cualquier tipo de molde, como de silicón y de acetato o de polipropileno, lo que ustedes vayan a utilizar. Ya cuando lo tenemos limpio, cuando son los que se usan para hacer bombonería, se limpian hasta tres veces con alcohol y se limpia en cada ocasión, se cambia el algodón o lo que se vaya a utilizar. ¿Ok? Entonces, cuando ya están limpiecitos, voy a colocar a un lado confitillo, en el caso de estos. Dice Gina que sí, tiene algún sabor el colorante. Eh, perdón, sí. No, es neutro. Realmente no les va a cambiar el sabor para nada. Es oleoso. Entonces, va muy bien con chocolate. Recuerden que, eh, si usted está trabajando, si usted es de Costa Rica, tenemos estos que son colorantes en laca. Así se llama, especial para chocolatería, que son de la marca de Aztec. Y también tenemos estos. Recuerden que cuando teñimos chocolate, no se puede usar cualquier tipo de colorante. Tiene que ser especial para chocolatería, porque si no, se les separa. ¿Está bien? Salud desde Colombia. Saludos a todos. Espera, para meterme por acá. Tal vez de este lado, mami, de la hora, chumir. Bueno, chicos, le va a dar un tirito a la espalda al chef. Entonces, vean. Ahora sí es que me interesaba esta parte. Entonces, yo, estos, si ustedes quieren hacer chocobombas, con esto lo pueden hacer, por supuesto. Saludos desde México, qué lindo. Si lo quieren hacer de esa manera. Ok. Yo no la lleno tanto. Si ustedes van a hacer chocobombas, esto se rellena diferente. Pero yo solo quiero hacer solo los chocolates así, geométricos. Entonces, ven que el color queda muy bonito. Otra cosa es que el color se va a ir, vean, ya lleno el molde de él. No me importa. El color se va a ir oxidando. Es decir, seguir poniendo más fuerte. Entonces, vean. Yo, ustedes vieron en vivo, cómo fue que yo acabo de teñir esto. Y simplemente con ese colorante Cocoa Coralos. Para mí es uno de los mejores. Dices. Porque no hay que esforzarse mucho, ni utilizando otros colorantes tiñendo. Saludos desde Venezuela. Dice Isa que si son moldes de silicón, siliconados. Sí, correcto. Es un molde de siliconado. Yo lo puedo dejar ahí, a cada temperatura ambiente, pero obviamente me va a tardar más. Entonces, lo que voy a hacer es, darle unos pequeños golpecitos para sacarle las burbujas de aire. Y lo voy a llevar a refrigeración unos poquitos minutos. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo mucho tiempo, lo que va a sucederme, es que la humedad puede traspasarse a este, al chocolate. Y esa no es la idea. Ok. Y vean acá. Cuando esto nos pasa, yo tengo por acá esta herramienta. No pasa absolutamente nada. Más bien es bueno que pase para tener esos detalles, cómo corregirlos. Sí. Buscan algo que no sea filoso para que no corten el molde. Ya. Limpiamos ahí. Y esto va para refrigeración un ratito. No lo dejamos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que puede suceder es que empiece el chocolate a absorber humedad y ese no es el objetivo. Hola, doña D. Saludes desde Puerto Viejo. Nos hacen una pregunta. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo se llama lo que usaste para tener el chocolate? ¿Me puede enseñar? Jessica Cambián. Sí, claro, con mucho gusto. Jessica Bea. El cocoa. Vamos a ver si puedo con mis manos traer este pequeñito. este colorante para chocolate de cherry cake. Ok. O en opcional si es también este otro chico que es muy bueno también. Sí, es de San José Cosa Rica. Sí. Si fuera el caso. Ok. Entonces, mientras esos están yo lo que hice fue desmoldarlos. Si este quiere dejarlo rojo tal cual lo puedo dejar así o les voy a mostrar voy a traer un papel para el papelito en este lado. Entonces, vean. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Dice Tere que lindo trabajo. Gracias Tere. Vean qué sencillo, vean chiquillos, es fácil. Entonces vamos a tomar un pincel. Vamos a tomar un poquito el cake gloss que lo puedo colocar acá. Recuerden que eso es eso es para que la diamantina se me pegue al chocolate, ok. Yo, si ustedes tienen diamantina roja lo pueden hacer. Yo la quise hacer no importa, lo hice de este tono, ok. Esto es lo que estoy utilizando el cake gloss, ok. Entonces, procedo a utilizar la diamantina que es esta la que voy a utilizar color fucsia, ok. O la que gusten, el color que ustedes gusten. si tratemos de poner un platito o algo abajo para poder recoger este y quitamos el exceso. Ok. y ya nos queda así y ya nos queda así y vieron que fácil y rápido, ok. Entonces, este exceso que me quedó acá yo lo voy a recoger. Ay, dice Andrea Rosales que cómo consigue hacer ese color rojo fuerte he tratado y no me queda así. Este no es secreto. Bueno, no hay secreto, chiquillos. Esto es lo que estoy utilizando. El Cocoa Colors de la marca de Cherry and Cake. Este es el que estoy utilizando y se llama rojo navideño, ok. Es este. Dice que si no tiene el Cake Club ¿qué podría sustituirlo para hacer ese paso que acabas de hacer? Puede ser pegamento de fondant que es con un poquito de agua y CMC también. Lo que pasa es que les voy a decir un secretillo también. Si ustedes utilizan esto, esto les puede servir para muchas funciones. Yo lo utilizo también cuando quiero dar brillo, cuando quiero pegar ciertas cosas. Entonces, esto me facilita mucho. Si lo pueden conseguir sería genial. Ya sea con la página de tips, si usted es de Costa Rica, recuerde que tenemos página o si usted desea conseguirlo. Bueno, ahí después lo recojo. Yo después lo recojo. Ahora, vean este. Yo aquí tengo un pincelito que fue el que hice con confitillo. Así no va a quedar. Entonces, yo con un pincel delgadito. Para enseñarles de dónde está sacando el producto. Ah, es oro. Oro con vodka y esencia de limón. Para que no se nos pierdan los detalles. Puede ser, es oro comestible, lo pueden diluir con vodka, alcohol de 90, más de 90 o esencia de limón. Está bien. Y estoy utilizando un pincelito simplemente como para marcar el detalle agrietado. Hermoso trabajo. Gracias por compartir. Con mucho gusto, Gina. Dice que dónde se consigue el Gloss. El K-Gloss, si sos de Costa Rica en las tiendas de tips, si sos de México o de otro país, consulta la página Cherry and K-Gloss. Está bien. Dice, den que, profe, ¿cómo hago el matizador? ¿El matizador? Ajá. La diamantina, te referís. Esa diamantina viene ya sí. Es de esta marca, de Cherry and Cake. Ya sí lo venden. ¿Ok? Sí. Y aquí. Ok. Entonces, voy a dejarlo ahí. Está como encapsulado el confitillo. Vamos a ver. Ahí. Y voy a hacer lo mismo con el otro. Entonces, si tienen cualquier duda, recuerden que nosotros podemos ir respondiendo en el buzón de comentarios. Todos van a quedar diferentes, por supuesto. y ustedes van decorando ya con toda paciencia. Ahora que se viene San Valentín, si tiene este molde o si quiere hacer otro tipo de molde también. Bien. la idea es que se vea como un corazoncito así. Bueno, cuando ya tenemos todos listos, esto lo voy a retirar. cuando ya tenemos absolutamente todo listo. Voy a ver si ya estuvo el chocolate, si no, lo dejo un momentito más. un montón. Vean esto por acá un segundo. Mientras estamos dando la clase, dice Diana que se me subió. Don Danny Paniagua dice que ¿cuáles son las proporciones del oro líquido? 10 gramos como aproximadamente por una cucharadita. Vos vas midiendo hasta que se haga líquido. Una cucharadita ya sea de alcohol o de vodka o esencia. Tienes que ir tanteando. Simplemente que se te vuelva líquido. Entonces, Esto se subió y esto nos va a tomar mucho tiempo más. Entonces, vean. Vamos para este lado, ¿no? Y ya cuando ya tenemos nuestro fudge de chocolate, yo puedo colocar ¿ok? Voy a colocar unos cuantos confitillos. Dice Nuri que que tienen el fuego. El lustre de chocolate que hicimos al inicio. Esa receta la acabo de dictar. Ahorita, al puro inicio del programa, entonces, les va a quedar ustedes grabados. Recuerden que en Tips ya llegaron un montón o no de confitillos. Entonces, si ustedes quieren ir a verlos y vieran la gran colección que hay, pueden aprovechar. ¿Ok? Vean. ¿Ok? Vamos a ir colocando. ¿Vean qué bonito este confitillo? Es muy bonito. Yo le coloco por acá alrededor. Y le coloco los corazones. Si quiero colocarlo paradito, también lo puedo colocar paradito si fuera caso. Dice que si lo que tiene en el fuego es el ganache. No, no es ganache, es fudge de chocolate. Así se llama. El ganache es otra cosa. El ganache se usa para cubrir queques. El fudge es más como un lustre. ¿Puedes enseñaros? ¿Vean? 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 Voy a acercarlo más para que lo vean. Ahí. ¿Lo vamos viendo? ¿Vean? ¿Vean un segundo? ¿Vean? Y acá. Y así suciadamente. ¿Ven qué fácil? Y si ustedes quieren hacer para vender o quieren hacer para sus amigos, familia e hijos. Entonces pueden aprovechar y hacer algo así también y que se vea bien bonito. Y es totalmente comestible. Entonces esto me faltaría rellenarlos. Voy a ver si yo creo que a los chocolates les falta pero ese sería nuestro proyecto de hoy para que ustedes puedan hacer voy a acercárselos para que lo vean mejor. Ya saben la parte del lustre pero más voy a acercarlo así. Entonces ese también tenía confitillo ahí para que ustedes puedan hacer en casa. ¿Vieron qué proyecto más sencillo con un molde tan bonito? Y este ya solo nos quedaría pero por cuestiones de tiempo no se está endureciendo. Le falta todavía un poquitito más al moldecito. Yo lo dejo por lo menos unos 10 minutos aproximadamente. Cuando está simplemente lo que hago es que volteo el corazón y sale perfectamente y le hago los detalles que le quiera hacer como lo que acabamos de hacer. Ese fue nuestro proyecto de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos si Dios quiere el viernes en Tips Costa Rica. Muchas gracias a Cherry Cake por brindarnos este espacio. Este proyecto va a quedar grabado de manera permanente en Cherry Cakes en Tips Costa Rica y en Secretos Condores. Si tienen dudas de los productos que utilicé recuerden que pueden preguntar al 2543-2100 o al 7130-0606. Hasta luego.